Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo, en el video de hoy aprenderemos acerca de como restablecer mi contraseña de snapchat, recuperar cuenta es muy recurrente que al querer iniciar sesión en nuestra cuenta de snapchat olvidemos la contraseña y por este motivo no podemos acceder a ella, pero por suerte la popular red social nos ofrece diferentes métodos para solucionar este inconveniente y de hecho esta es una de las consultas que nos han estado preguntando muchísimas personas por lo que si quieres aprender a restablecer la contraseña quédate en este video, comencemos Pues bien, como sabrás, snapchat es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante ya sea para hablar con amigos, familiares, etc. y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de como restablecer mi contraseña de snapchat y es que déjame decirte que esto es mucho más sencillo de lo que crees para esto lo primero que debemos hacer es simplemente dirigirnos a la aplicación de snap y una vez acá simplemente vas a colocar tu nombre de usuario luego te vienes en la parte inferior donde dice olvidaste tu contraseña y vas a elegir por donde quieres que te envíen el método de verificación si es por teléfono móvil o por email simplemente seleccionas el que más te convenga y automáticamente te va a redireccionar a esta página luego lo único que debes hacer es colocar el email y le das donde dice enviar y de esta manera te van a enviar un código de confirmación el cual debes colocar en este apartado para verificar que seas tú le das verificar y luego vas a crear tu nueva contraseña y confirmas tu nueva contraseña para que de esta manera ya puedas iniciar sesión sin ningún tipo de problema como pudiste ver es bastante sencillo restablecer tu contraseña de snapchat ya que lo puedes hacer como te mencioné anteriormente de una manera rápida y tú pudiste restablecer tu contraseña de snap si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!